buenas noches mis queridos amigos soy esther bienvenidos a una nueva lectura y como sabéis que estamos ya muy cerca de las navidades os deseo de todo corazón unas felices fiestas quiero que sepáis que durante todo este mes de diciembre voy a estar grabando lecturas y también los horóscopos os doy las gracias de corazón por todo vuestro amor por cada comentario los likes las suscripciones pero ya sabéis que os digo de verdad que lo que más me gusta son los comentarios recibir todo vuestro cariño vuestros mensajes todas las historias que me contáis sobre vuestras experiencias vuestro amor alma llama gemela me encanta leeros y responderos y lo hago siempre que puedo ya lo sabéis a veces tengo mucho trabajo pero intento responderos a todos aunque os leo eso lo dejo muy claro esta noche hay muchas sorpresas así que voy a empezar diciendo que para aquellos que queráis una lectura privada conmigo y no solamente eso porque hago muchas más cosas que vosotros manifestéis vuestros deseos os podéis poner en contacto conmigo en el email que está en mi caja de descripción y además os voy a mostrar todo lo que hago hago rituales de amor pero si alguno de vosotros también lo quiere para abundancia prosperidad dinero trabajo también los hago puedo hacer que vuestra persona sueñe con vosotros enviar mensajes telepáticos rituales de protección y de limpieza para que se abran y desbloquear situaciones limpieza de chacras y también habéis visto que podéis uniros al canal hay tres niveles el primer nivel sería de agradecimiento con lo cual pues yo aportaría material compraría barajas hay un segundo nivel en el cual estoy ofreciendo una lectura súper extensa con mi baraja ampliamente de deseos serían lecturas con restricción como entenderéis y hay un tercer nivel en el cual hay una lectura súper extensa más un un sorteo de una lectura privada de 30 minutos con una pregunta así que si queréis uniros bienvenidos gracias a todos y ahora viene la sorpresa estaba muy ilusionada por deciros esto y mirad amigos como sabéis que estamos ya prácticamente navidad y yo he recibido muchísimo cariño de todos vosotros recuerdo vuestros nombres todo lo que me habéis contado y sé que mi baraja la de almas y llamas gemelas yo os la quiero mostrar puede traeros muchas bendiciones a vuestra vida consejos que necesitáis así que voy a hacer un sorteo y estos sorteo ahora os lo explico en qué va a consistir lo he apuntado todo para que quede muy claro y que podáis leerlo también va a ser el sorteo de esta baraja de almas y llamas gemelas que tiene 120 cartas así a quien le toque ganador ganadora podrá saber cómo está su situación y los consejos que debe de seguir para poder tener su unión o mejorar su relación así que el sorteo comenzará desde hoy hasta el 7 de enero debéis estar suscritos al canal y dejaréis un comentario con vuestra historia no importa que me dejéis los nombres pero resumida de acuerdo sacaré a mitad de la lectura una carta y debéis decir cuál es y sobre todo lo que más me interesa es porque queréis esta baraja podéis dejar todos los comentarios que queráis pero en este vídeo porque si no luego yo puedo confundirme y es en este en este porque yo haré el sorteo mediante una web pondré el enlace del vídeo y tocará al azar no lo sé así que cuantos más comentarios me dejéis mucho mejor más opciones tenéis de ganar la baraja y os voy a decir que esta baraja es muy especial porque no es una baraja que yo he basado simplemente en el tarot de la cábala no está basada en mi experiencia de vida conozco de primera mano por eso cuando hablo lo sé con tanta certeza y sé que quien la gane va a tener una baraja muy poderosa y mágica las cartas van a hablar para vosotros muy claramente con sus imágenes y sus textos envío a todo el mundo no importa en qué país viváis si estáis en latinoamérica si estáis en europa en asia eeuu donde sea mi baraja no tiene problemas para llegar a cualquier parte así que dejadme todos los comentarios y a partir del 7 de enero yo haré el sorteo y vamos a ver a quién le toca así que mucha suerte a todos y sólo quiero que esta baraja llegue a una persona que sea de buen corazón que ame de verdad y que le pueda ayudar de acuerdo amigos pues este va a ser uno de mis regalos de navidades porque también voy a hacer los horóscopos y voy a estar más tiempo con vosotros sabéis que me gusta cumplir siempre con mis responsabilidades con mis consultantes a los que les doy el whatsapp siempre me mantengo en contacto no simplemente hacer una lectura y desaparezco no doy mi apoyo y hago seguimiento de los casos bien pues después de esto os voy a explicar que voy a hacer una tirada que es atemporal voy a emplear ya lo habéis visto mi baraja de almas y llamas gemelas después mi baraja de mensajes directos y los cuales también está basado tarot y la cábala son mensajes que nacen desde el corazón lo que esa persona querría deciros voy a ir apartando las hoy voy a estrenar con vosotros esta baraja que es fantástica os dije que había una de sirenas dije pues es esta es preciosa muy muy bonita y vamos a saber también a modo de consejo pues que que siente vuestra persona cómo está la relación y ya veis amigos es muy muy bonita yo amo el mar aquí tengo como veis son de esta artista estas las voy a dejar porque no no son cartas y como os decía me encanta el mar y a veces sale tanta agua en las tiradas y me siento también muy muy representada pues esto será también para el final y como sabéis voy a emplear mi baraja con tres opciones también de deseos e intimidad romanticismo que siente esa persona que le gustaría que secretos oculta es una baraja fascinante llena de amor muy sensual como veis y vamos a ver qué quiere vuestra persona esto será para el final y ahora sí ya os digo que a mitad de la lectura aproximadamente sacaré una carta quiero que me digáis luego en los comentarios qué carta es también de acuerdo para poder participar sabéis que también aquí tengo mis etiquetas de los signos todos aquí están preparados todos los signos y antes voy a sacar las iniciales antes de que antes de que se me olvide veis están aquí todas y vamos a ver son estas y vamos allá la x la t la z la z la efe la la r la y y y y j quiero que me digáis en comentarios si corresponde iniciales de vuestro nombre apellidos o el de vuestra persona y siempre os digo también que ya está aquí que puede ser algo también incluso un objeto que es importante para vosotros así que mira piel las iniciales y ahora sí ya sabéis lo que hago siempre en cada tirada amigos yo invoco a dios a mis ángeles y mis arcángeles para que me deis me den para vosotros luz verdad y justicia esta tirada es para todos los signos os lo recuerdo esa temporal y no importa en qué tipo de relación estéis tanto si estáis casados casadas en una relación a distancia con una persona que todavía no conocéis estáis separados o incluso hace 20 años que nos veis no importa mi baraja habla sobre todas las situaciones y relaciones posibles y es atemporal no importa que la escuchéis ahora o dentro de cinco meses siempre habrá un mensaje si llegáis aquí y como os digo siempre tenéis el poder de manifestar lo que deseéis no son las cartas las que tienen el poder ni siquiera yo sino vosotros así que quiero que confiéis y que me digáis siempre quienes sois porque un día veréis manifestado vuestro deseo bien así que voy a preguntar qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir poneros cómodos ya sabéis que nunca sé qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir poneros cómodos ya sabéis que nunca sé exactamente cuánto va a durar la tirada así que podéis tomar algo tener paciencia que son las cartas las que nos hablan y salen cuando ellas quieren es un proceso muy mágico antes de empezar las tiradas hago un ritual invoco a mis guías y no os podéis creer incluso en lecturas privadas que a veces estoy muchos minutos y las cartas se resisten a veces bien la primera carta tenemos aquí amigos es maravillosa mirad el mar tenemos bendiciones un 3 de bastos empezamos con el signo de aries en esta tirada signo de fuego y sabéis por qué es tan maravillosa porque algo está llegando a vuestra vida si vuestro amor lo que tanto deseáis incluso que esté en la distancia mirad cómo está esta chica aquí bailando en la arena en la playa al descubierto con seguridad y con fe ahora os voy a leer seguridad intuición inspiración estás fluyendo como el río de la vida a través del sol tus guías espirituales te están acompañando todo está viniendo hacia ti es una carta que yo amo porque mientras que en el 2 de bastos hay impaciencia y no está todavía todo muy bien sembrado en el 3 no en el 3 los bastos están en tierra y simbolizan nuestra intuición la fe de lo que no vemos esa es la fe así que mirad qué maravilla que la primera carta sea esta y algo va a estar llegando incluso personas que están separadas por la distancia o hace tiempo que nos veis pero está fluyendo os he dicho muchas veces que el río simboliza en el tarot a nuestra propia vida aquí esta persona ya está en calma que es como debéis estar vosotros confiando en dios en vuestros guías espirituales porque mirad lo que os dice estoy aquí estoy llegando hay barcos que están avanzando hacia vosotros esos son vuestros deseos y no solamente vuestra persona sino también pueden ser proyectos pero haber cambios viajes también imaginad el 3 el 3 que es un número mágico y de la suerte que está asociado a júpiter el 3 en la santísima trinidad el 3 es un número maravilloso cabalísticamente nos habla del padre del hijo del espíritu santo y que está situado en la sefira de vina que es el entendimiento nacimientos aquí incluso puede que haya embarazos o nacimientos de niños porque estamos hablando de unión de parejas que dan lugar a otro llegan las bendiciones para todos vosotros y aquí voy a colocar amigos aries primer signo de la tirada quiero que me digáis en comentarios quiénes sois vosotros o vuestra persona voy a seguir que siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir que siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir el 3 siempre es una bendición amigos míos tierra aquí ya estoy sintiendo ya sentía que vienen muchos acontecimientos para vosotros y van a ser así ya lo sentía yo os lo acabo de decir manifestados se va a materializar y aquí que tengo a los signos de tierra amigos tauro virgo y capricornio conéctate con la tierra y enfócate en materializar tus ideas debes encontrar tu verdadero propósito de vida ayudando a los demás amigos esta es muy importante porque así como lo son nuestras emociones sentimientos la espiritualidad también es conectarnos con la madre naturaleza con todas aquellas metas estudios trabajos que queremos hacer con nuestros dones porque dios lo primero que hizo no es darnos esa copa de amor del tarot ni la espada ni el basto no fue el pentáculo la tierra madre y nos dijo aquí tenéis disfrutar sed felices y si en algún momento os sentís solos o mal volved conmigo aquí al jardín del edén eso es lo que simboliza el as de pentáculo nunca estáis solos conectados hacer las meditaciones también es que es tan importante para visualizar y manifestar y continuar con vuestros proyectos porque aquí hay una manifestación que se está acercando sé que muchos incluso ya desde hace tiempo estáis pensando en vuestra persona lo estáis asumiendo día a día y esto va a ocurrir mirad tres de bastos llega hacia vosotros y aquí tengo a los signos de tierra que nos hablan de ahora del presente de uniones maravilloso maravilloso amigo decirme en los comentarios qué signos sois ya tenemos a aries tauro virgo y capricornio sin estos signos los de tierra no podríamos tener todo lo que tenemos aquí nos hacen ser nos hacen sembrar sí con semillas semillas de amor semillas de abundancia de trabajo de dinero son ellos gracias a ellos estamos aquí viviendo y disfrutando que siente esa persona por vosotros y que va a ocurrir que siente esa persona por vosotros y que va a ocurrir un gran impulso del fuego que nos dice que nos lancemos ese sari es el carnero amigos tenemos aquí unas de espadas mirad tres cartas y ya tengo signo de fuego tengo a la tierra y aquí tengo a los tres signos de aire géminis libra y acuario sorprendente mirad desenlace verdad aclaración posible separación estás buscando respuestas de tu alma o llama gemela van a volver para aclarar la situación y terminar este ciclo en las de espadas es una carta muy poderosa porque representa la verdad y la justicia representa con cortar con creencias que sean limitantes os voy a contar una historia de la antigua grecia para que vosotros veáis lo que representa la espada y qué va a ocurrir con esta persona porque vais a tener una aclaración esta persona vuelve si se había ido si no sabíais nada de ella mirad llega y puede llegar incluso por viaje mar tierra o aire porque tengo esas cartas ahí que me lo están diciendo estáis esperando que os dé una explicación de lo que ha pasado vais a obtener la verdad y os voy a contar esta historia que es muy bonita en la antigua grecia había un nudo gorriano muy difícil de desatar y entonces muchos caballeros iban y lo intentaban con sus manos y qué ocurrió que nadie lo consiguió menos uno una persona cogió su espada y lo cortó de un tajo dijeron que esa persona iba a ser rey y fue alejandro magno esto es lo que representa cortar con antiguos patrones tener una nueva visión así estáis muchos aquí en una entrada esperando a ver qué sucede porque tenéis muchas dudas pues aquí está hasta espadas para vosotros la claridad viene y a poner aquí a los signos de aire decidme quiénes sois géminis libra o acuario ya tenemos prácticamente la representación de todos los signos del zodíaco esta persona va a venir puede también que esté en la distancia no para todas las parejas se va a materializar la relación y va a haber verdad y justicia para vosotros porque sé que incluso muchos esperáis que la balanza se equilibre como libra que siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir mira mucho deseo y mucha pasión va a haber un encuentro maravilloso mira intimidad así es como siente vuestra persona si sois mujeres o hombres no importa aquí quiero que miráis las energías de esta carta como esta mujer lo está tocando abrazando teniendo intimidad en su casa y como está él casi perdido soñando en las nubes así sois para él hermosa fascinante sensual también muy sexual y estáis deseando tener tener este contacto es que tengo las cartas muy alineadas va a haber una explicación un regreso de esta persona y va a haber un encuentro muy muy sensual y os voy a leer fantasías que es lo que tiene él o ella con vosotros sexualidad plena tu alma o llama gemela te observan secretamente y piensan en experimentar nuevos placeres y hacer el amor contigo esta persona esta persona ya os está espiando no me hacen falta más cartas con esta es suficiente esta persona puede estar como un paje de espadas en alerta preguntando a vuestro entorno pero sabe muy bien lo que hacéis incluso tiene objetos personales con los que se recrea en privado los tocará algunos de ellos serán fotografías pero se imagina mucho os imagina nuestro rostro vuestros labios el tacto de vuestro cuerpo le encantaría estar así os ve hermosísima si sois hombre también muy apasionado esto es lo que vais a tener y sé que lo que es los que me estáis viendo aquí también me diréis ester si incluso podéis tener estos encuentros muy sensuales en los sueños o estar imaginando incluso cuando estáis os vais a dormir en algún momento del día lo que os gustaría abrazar y besar a esta persona sentirla puedo percibir que algunos de vosotros no todos hace tiempo que no lo veis o no la veis y queréis ya este encuentro físico esto va a suceder solo os digo que os debéis de mantener con vuestra fe no me sirve que un día estéis asumiendo que sois el marido o la esposa de esta persona que os amáis eternamente y después al cabo de una semana ya no significa nada para vosotros y os rendís no vale la rendición el amor es eterno y también consumido por el fuego de la pasión por eso ya tengo el primer signo ha sido aries impulsivo retador fuerte valiente apasionado de los bastos que también representan el fuego fuego sexual aquí lo tenéis así es como ve y os espía en secreto está realizando actos consigo mismo íntimos os desea mucho mucho esta persona mira por eso yo os digo siempre que puse esa fotografía porque es literal cómo se siente el perdido él se siente perdido él si no habéis tenido todos intimidad con esta persona no pasa nada pero los que y las que hayáis ya he tenido una relación esta persona os recuerda mucho no puedes citarse con nadie más solo tiene ojos para ti si a continuar qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir va a haber un reencuentro amigos quiero que confiéis en vosotros mismos os lo digo siempre mis tiradas no son simplemente para interpretar cartas sino para daros guía consejos para que mantenga y vuestra fe que siente esa persona mirad 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 amigos que os he dicho tengo aquí la carta de intimidad mucho de deseo sensual diré dar placer va a ocurrir esto mirad que tres cartas no es no es no es una casualidad encuentro íntimo tener el control es una persona que estoy sintiendo que que le gusta la calidez porque tengo tres imágenes que se sitúan dentro de casa le gusta tener el control sobre esta situación es alguien que es poderoso y que le encanta reír aquí tengo un paje de pentáculos y el paje de pentáculos representa a los signos de tierra otra vez tauro virgo y capricornio por eso hay tanta materialización por eso va a haber ese reencuentro estamos hablando de la tierra está muy claro con esas dos primeras cartas veis bien esto es lo que sueña esta persona hace mucho tiempo que no siente nada incluso cuando está con otros o con otras no significa que al tener otras relaciones se olvide de vosotros no os desea pero os desea mucho más allá de la pasión os ama os ama y quiere complaceros y vosotros también es alguien que disfruta disfruta de por ejemplo de cocinar de prepararos algo de tener una buena conversación le gustan los animales a vosotros también por eso esta foto representa la calidez os quiere ver así sonrientes y felices vosotros dos sois personas muy compatibles tanto sensualmente emocionalmente y espiritualmente hay una conexión muy fuerte os voy a leer dar placer os voy a enfocar aquí juegos eróticos fantasías romanticismo ellos quieren que sientas un placer infinito haciendo el amor y están dispuestos a complacerte sexualmente en todo os lo acabo de decir es alguien que tiene experiencia le gusta le gustaría sentir vuestro cuerpo podéis pedirle a esta persona todo lo que deseéis quiere veros así podría estar horas días consumido consumida por su pasión le encanta vuestra piel vuestro tacto el olor vuestro pelo quiere acariciar os es que esto es lo que yo estoy sintiendo mucha pasión y amor por vosotros y aquí un paje de pentáculos amoroso muy tierno los pajes ya sabéis que representan a los niños adolescentes con una gran pureza en el árbol de la vida están situados bajo que ter la primera sefirá en axilut es el mundo de la emanación hay cuatro mundos en la cábala y os leo ternura protección seguridad te sientes amada y segura con tu gemelo él es tu hogar y marido para toda la vida quienes de vosotros os sentís así que esa persona lo es todo vuestra unión será placentera en todos los niveles ya tengo varias cartas que me hablan de placer y no solamente hablo de placer sensual no de un placer emocional de volver a estar juntos de compartir esos grandes momentos muchos secretos que van a salir también a la luz con el as de espadas pero esta persona quiere compartir no solamente su espacio su persona sino su hogar os he dicho muchas veces amigos que las almas y llamas gemelas no son relaciones convencionales que representan vuestra casa de toda la vida cuando conocisteis a esa persona sentisteis también que pensasteis ya no tengo que buscar nada más es él o ella quiero estar pegado pegada esa persona no no de manera obsesiva sino sintiéndola sois muy afortunadas y afortunados por haberla encontrado es vuestro amor eso es lo que quiero que aceptéis porque es un regalo maravilloso que tenemos de estar aquí en la tierra juntos no os deis por vencidos está aquí os ama y os desea también porque la pasión forma parte del amor es la expresión la vinculación con esta persona la entrega total del cuerpo y del alma para complacer dar placer y para que nazcan niños es una unión sagrada así os ve vuestra persona decirme aquí en comentarios quienes de vosotros tenéis animales no importa que sea un perro o algún animal yo ya siento que a esta persona le gustan decídmelo que que tenéis yo puse aquí un perro porque me encantan realmente me gustan todos pero así así os sentís con vuestra persona o habéis estado imaginaos en casa viendo una película cenando hablando con él o con ella y después teniendo relaciones íntimas muchos abrazos y besos quiere daros esta persona os echa de menos es tierno o tierna mira todo esto así vais a estar y ya seguir que siente esa persona por vosotros y que va a ocurrir que siente esa persona por vosotros y que va a ocurrir qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir qué siente esa persona por vosotros hay una gran pasión ganas de encuentros íntimos decídmelo en los comentarios quiénes os sentís tan tan atrapados vinculados esta persona es vuestro hogar todo lo que habéis deseado en la vida he dicho tantas veces ya no tenéis que correr ni buscar nada más porque buscar significa que carecéis de ello y vosotros ya tenéis vuestro amor amigos tenemos aquí a la divina femenina quiénes sois la divina femenina decídmelo en comentarios luego yo os explicaré porque yo ya siento que estáis teniendo estas sincronicidades que estáis percibiendo los estados de esta persona los sueños toda esta conexión no se produce con cualquier persona sino con un alma o llama gemela y aquí estáis nadando en vuestras emociones así os ve os lo he dicho estás esta tirada es muy muy sensual os desea mucho y os está mirando fertilidad quienes de vosotros sois madre emociones empatía tú rebosa sensualidad para tu divino masculino conseguirás atraerle amándote a ti misma y creyendo en vuestra unión es lo que os he dicho no desistáis no escuchéis lo que dice lo que os dicen otras personas sino a vuestro corazón que estáis sintiendo porque vosotros sabéis lo que es es un amor eterno yo no estoy hablando de una relación de unos años sino que de vidas pasadas de eso hablo de reencontraros en este mundo lo habéis hecho mantener vuestra fe y quiero que veáis intimidad dar placer calidez y aquí la divina femenina mirad cómo os ve espiando hermosa radiante soy si soy mujer una persona muy atractiva seductora no importa que os arregléis demasiado como lleváis el pelo si es maquilláis no no es eso de lo que está enamorado es que tenéis sensualidad ya vuestros movimientos vuestros gestos lenguaje corporal como le miráis se pierden vuestros ojos vuestros ojos son transparentes para él o para ella le encantáis aquí hay mujeres muy profesionales poderosas también con un buen trabajo madres ya me lo está diciendo la divina femenina muy emocionales sé que lo que estoy viendo por ahora no me ha salido ningún signo de agua pero mira la primera carta hay una playa un río en la carta original de rider white el 3 de bastos es un río pero agua y aquí tengo también esto y estamos nadando en las emociones mirad cómo os ve tan bonita esto es lo que sintió cuando os conoció su corazón se estrechó con el vuestro no sabía qué sentir se sentía confuso con mucha intensidad de sentimientos se ruborizó se volvió torpe le latía el corazón como a vosotras decídmelo incluso vosotras que sois la divina femenina pudisteis estar más detrás de él intentando que él comprendiese esta conexión y a veces sucede que esa persona corre no lo comprende por mucho que incluso tenga sueños con vosotras o sienta un amor muy grande puede que esta persona le diese miedo o no os confesara sus sentimientos y siempre siempre está pensando en vosotras y vosotros siempre sois la única mujer que existe que le puede completar en el nivel de aportarle habilidades confianza apoyo porque yo os digo amigos que todos somos completos pero con pareja nos apoyamos es mucho mejor y os echa de menos no ha podido encontrar a una mujer u hombre como vosotros sabéis sabe sabe él sabe o ella que sois muy dulce amorosa si sois madre cuidáis mucho y protegéis a vuestros hijos esta es una figura que también me puede hablar la divina femenina de una emperatriz una reina de copas muy maternal incluso mujeres que estés embarazadas o que queráis tener niños aquí está mira con todas estas cartas ya os he dicho antes puede haber incluso embarazos qué maravilla amigos lo que va a suceder estáis buscándole y sé que muchos de vosotros me diréis este yo ya sé que esa persona me espía por instagram facebook que ven mis estados del whatsapp claro que sí os espía y ve muchas cosas en su móvil tanto sean mensajes fotos e incluso puede ser algo no importa que me lo digáis pero yo sí que lo siento así algo muy sensual que tenga qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir qué siente esa persona que tenemos rendirse y gratitud que os he dicho antes no lo hagáis ambos sentís que estáis en un camino difícil enfocado así y a veces deseáis renunciar persistir en vuestra unión y confiar en los planes del universo estáis aquí por una misión divina no todos pero algunos de vosotros si podéis sentiros así como esta mujer desgarrada casi que a punto de tirar la toalla y decir que ya no podéis más que no estáis viendo vuestra manifestación que esta persona está muy lejos de vosotros o vosotras que ha pasado mucho tiempo que tiene otra relación que nos habla pueden ser muchas justificaciones y lo digo porque no es momento de rendirse amigos sino de tener fe porque si lo creéis como os he dicho tantas veces y lo asumís internamente con estas imágenes como quiere estar esa persona con vosotros se manifestará cuando cuando sea el momento indicado no os puedo decir nunca el momento exacto la verdad pero se manifiestan tengo experiencia en ello lo hace vuestro propósito de estar aquí en la tierra es cumplir un plan divino por supuesto ayudar a los demás con vuestros dones y habilidades trabajar pero también hay algo más juntos juntos haréis algo más grande tanto tú como esa persona estáis haciendo un trabajo que sea espiritual creativo pero es muy de servicio al mundo con muchos fines altruistas incluso os preocupa la gente y yo ya siento con todas estas imágenes aunque hay hombres mucha energía de la divina femenina madres madres con muchos sentimientos con ganas de tener una familia eso es lo que yo siento no rindáis gratitud mira qué carta tan hermosa muchas de contacto físico de tener relaciones amorosas también sensuales de todo tipo ganas de daros un regalo aquí hay un ramo de flores sentimientos manifestación cariño tu gemelo te agradece todo el amor y la felicidad que le ha regalado tu paciencia ternura y entendimiento le ha hecho ser un hombre mejor las personas que estáis escuchando esta lectura habéis hecho tanto por él o por ella le habéis dado tranquilidad paz confianza lealtad esta persona lo sabe vuestro amor desea desea no simplemente tener relaciones íntimas sino tocaros agradeceros tanto daros un fuerte abrazo después de tanto tiempo a uno mío quiero llegar hasta aquí quiero besarte quiero que me perdones y he hecho algo que estaba mal eso es lo que quiere esta persona hacer lo que os digo es momento de liberar el pasado en el presente es el que debemos de vivir esta persona lo sabe va a regresar no es necesario que confiéis en mí sino en vosotros creéis que es una casualidad que estéis en este mundo también con vuestra alma o llama gemela no y mientras haréis lo que os digo disfrutar y ser felices que para eso estáis aquí y para seguir aprendiendo no rendiréis sois fuertes sed como aries qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir ahí está rey de copas mucho amor aquí muchísimo amigos otra carta que me habla de flores os he dicho esta persona se estaba viendo estáis en su corazón no os puede sacar de su mente soy su familia eso es lo que representa un rey de copas esa persona está haciendo un trabajo muy grande por los demás nos habla las copas de trabajos creativos trabajos que estén relacionados con la salud de apoyo a otros de terapias medicina enfermeras enfermeros de todo esto de todo esto puede ser quiero que me lo digáis después rey de copas escorpio ya tenemos a este signo de agua aunque yo ya presentía que iban a salir compasión amor protección así te quiere tu gemelo te envía toda su energía y amor para que estés bien confía en sus sentimientos y en la oportunidad que te da para sanar hacedlo quiero que meditéis y que visualicéis que estáis con esa persona que la podéis abrazar tener en vuestra casa o en su casa para mí es igual es el hogar de los dos que compartís una comida una cena que habláis de todo lo que habéis hecho que le decís cuánto le amáis y esa persona también nos contesta por aquí está el rey de copas es una persona adulta madura con muchas responsabilidades es alguien que tiene su corazón muy reservado no se lo entrega a nadie de hecho puede estar incluso con otras personas o en su trabajo divirtiéndose o eso parece pero lleva aquí en el corazón por eso está aquí yo puse una fotografía que representa a una doctora y con una rosa de amor de pasión os está cuidando desde la distancia decidme por favor quienes sentís que esta persona os envían mensajes telepáticos sí porque se puede todos podemos hacerlo como concentrándonos en la mente de la otra persona y le podéis enviar mensajes que sean muy cortos si son muy largos no llegarán pero por ejemplo le podéis decir que le amáis que le echáis de menos y esa persona sentirá esas palabras dentro de su mente sabrá que son vuestras y es justo lo que él o ella están haciendo también desde la distancia os está enviando amor apoyo os mira mucho ya os lo he dicho y os ama con todo su corazón por mucho que haya tenido otras relaciones jamás jamás ha sentido el amor que siente por todos vosotros su corazón es vuestro os tiene como atados hay una carta en en una baraja de un tarot donde salen dos personas y el corazón está atado con un fuerte nudo así así es como siento y percibe mirad lo que se preocupa escorpio escorpio aquí decirme luego en comentarios qué signos sois y si sentís que esta persona también un rey de copas puede estar tener una familia hijos nietos en una relación separado divorciado es alguien que tiene responsabilidades familiares y un trabajo yo ya siento que duro dedica mucho tiempo a lo que ama a lo que su pasión también es alguien protector amoroso pero que demuestra su amor a través de las acciones más que con las palabras puede expresar por ejemplo a través de un abrazo de los besos de hacer algo por vosotros pero no siento que a lo mejor las palabras sean lo suyo ya sabéis que cada persona tenemos un lenguaje del amor distinto y esta persona lo lleva muy en secreto lo lleva en secreto amigos quizás no se lo haya dicho ni siquiera nadie ese es el rey de copas es una carta que representa a un hombre un rey que está en una tarima en medio del océano y no se mueve no toca el agua no es como la divina femenina vosotras él no se mantiene a la espera necesita conservar su calma y equilibrio no es una persona que sea muy lanzada en sus emociones y vaya contándolo todo pero haría lo que fuese necesario ahí está vamos a ver qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir tenemos una gran representación de vidas pasadas amigos vidas pasadas ahora estoy es que hay cartas que para mí son ahora mismo tengo tengo un escalofrío por mi cuerpo os lo puedo asegurar porque esta carta no simplemente está basada en el tarot está basada en mi vida ya os he dicho que yo no tengo que ir a los libros yo fui una vez esta niña como muchos y muchas de vosotros que tuvisteis sueños o habéis tenido una regresión que os habéis encontrado con vuestra alma o llama gemela en otra vida este es el maravilloso 6 de copas de nuevo escorpio mirad cuántas emociones almas llamas gemelas para mí representa esta carta este 6 de copas las llamas gemelas es lo que yo siento os voy a leer y os voy a decir qué ocurre con esta persona sueños hipnosis has percibido de forma extrasensorial o con la ayuda de alguien que os amasteis en una vida pasada vuestras almas se han vuelto a reencontrar en esta vida el 6 de copas es una carta muy hermosa la he explicado muchas veces pero aún así debo de hacerlo por la tirada y por las personas que entréis donde hay dos hermanos que están en la calle repartiéndose copas llenas de flores ella que es más pequeña que él le ama con todo su corazón ni siquiera puede ver un defecto en él os he dicho que somos perfectos dentro de las imperfecciones que tenemos ese niño pequeño tiene algo una enfermedad pero a ella no le importa porque lo ama tal y como es si sabemos que una enfermedad por supuesto no es un defecto pero quiero que os pongáis en el lugar de de vuestro amor y penséis en todas aquellas cosas que no os han gustado en algún momento que os ha dicho que os ha hecho incluso puede ser una traición puede ser que os haya negado os haya dicho que no siente nada que todo esto que os sentís vosotros o vosotras es simplemente una fantasía no es así por eso yo siento tanto esta carta debéis perdonar esa persona así es como esta niña le ama así pura de corazón he venido a buscarte amor mío te he visto en mis vidas mis vidas pasadas y tú no me reconocías tantas veces te he buscado otras tantas me has dicho que no he ido a por ti no me has visto iba así como una niña porque mi corazón es puro por ti no tengo nada que esconderte te llevo amando años quiero estar contigo quiero estar en casa quiero abrazarte te veo como esa niña ve a su pequeño hermano te miro a los ojos te pienso 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 en aquella primera vez que nos vimos también eras para mí y tú a veces distraído no quisiste reconocerme no hay otra mujer para ti soy yo soy yo yo soy tu alma tu llama gemela yo soy la mujer que ha estado buscándote en todas las vidas yo soy la mujer que te ha amado así como una niña en apariencia porque soy pura y transparente para ti he ido a todas las partes del mundo he cruzado universos y dimensiones por ti para estar contigo porque ya no tengo hogar en esta tierra solamente a ti si tú no estás conmigo a veces siento que todo se cae tú eres mi jardín mi sol tú eres la brisa en mi cara tú eres mi renacimiento contigo estoy a salvo y tú también conmigo amor mío abrázame abrázame después de tanto tiempo 6 de copas una de mis cartas preferidas con tanto sentimiento amigos yo ya siento estoy muy emocionada porque porque las cartas hablan de mi historia y de la vuestra de tantas personas que habéis sentido en vuestros sueños el contacto con vuestra alma o llama gemela que le amáis con toda vuestra alma que habéis hecho regresiones vidas pasadas que veis números decidme por favor en comentarios que secuencias son el 1 1 el 2 el 7 el 5 sois como la reina de copas recibiendo del mar sueños y señales no es una casualidad no es una obsesión no es una pura fantasía esta persona está tanto con vosotros como lo hacéis en este momento por eso también estáis aquí en esta tirada porque yo no hablo de una relación corriente yo hablo del amor eterno del perdón infinito de extender la mano para esa persona llamarla cuidarla de estar a salvo de volver a vuestro hogar es ahí donde debéis estar vuestra alma llama gemela es ese espacio seguro del mundo va a regresar asumirlo y no os rindáis aquí tengo escorpio otra vez decidme quiénes sois y siento amigos que me he emocionado mucho rey de copas seis de copas divina femenina mucha intimidad la carta que me habla de que no rindáis vuestros guías espirituales están aquí para deciros eso qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir ya lo sabéis es tan hermoso ese rey de copas al lado de una niña de una niña en realidad esa niña es una adulta lo que sucede que su corazón es tan puro que se ve representada así y ella lo ha buscado a él durante mucho tiempo reina de copas amigos de verdad que estoy emocionada y tengo los ojos hasta vidriosos quiero enseñaros esto mis ojos están ahora estoy de verdad cáncer ya os lo he dicho aquí tengo mujeres que sois madre os estaba hablando de todas estas sincronicidades aquí está confiad en mi rey de copas escorpio 6 de copas escorpio reina de copas cáncer mirad no me digáis que esto no es mágico entre los dos reyes hay una niña quienes de vosotros tenéis hijos o incluso hijos en común con esta persona niños hay mucha pureza de corazón por este amor tanto por su parte como por la vuestra os estáis comunicando con esta persona os he dicho antes que yo puse una niña no porque ella no supiese quién es en realidad sino porque se ve así como vosotros también os sentís con un corazón muy grande latiendo fuerte por esta persona y él os está buscando os ama claro que eso ha reconocido incluso habéis tenido sueños juntos este rey de copas amable solidario y compasivo una reina de copas madre protectora también muy compasiva y familiar como el rey de copas mirad así os sentís muchos de vosotros incluso como en otro planeta sintiendo los estados de esta persona a través de vuestros pensamientos le enviáis amor y protección le estáis diciendo frases muy concretas sentís su energía muchos de vosotros o vosotras podéis tener poderes psíquicos de eso nos habla la reina de copas que es la vidente incluso podéis estar muy obsesionadas por él o por ella no dejáis de pensar en vuestra relación en cuanto le queréis vuestros sueños son reales números sueños telepatía tú sientes la energía de tu gemelo en la distancia puedes leer su pensamiento y sabes que el universo te está mandando estas señales síguelas para aquellos que me preguntáis cómo sucede esto y quién nos envía las señales y los números bien pues amigos los números y los sueños no están proviniendo de vuestra imaginación ni de vuestro subconsciente ni aparecen porque vosotros estáis obsesionado con ciertos números ni porque los manifestáis quiero decir si nosotros nos ponemos a pensar en el número 11 acabaremos viéndolo no no es por eso los números los envía el universo y vuestros guías espirituales tengo experiencia no de leer libros sino de la mía y yo he visto muchos números que están asociados no simplemente al amor sino hace diferentes situaciones y áreas de mi vida que esos números por ejemplo no representaban nada para mí no estaban o sea no eran mi cumpleaños ni tampoco eran especiales no era un número que estaba relacionado con un acontecimiento importante ni era un aniversario ni un cumpleaños no no y yo desechaba esta idea la razonaba yo pensaba pues si veo este número no sé qué quiere decirme porque entonces no lo entendía pero cuando empezaron a cumplirse las cosas ya manifestarse empecé a dilucidar que estos números me estaban llegando por la conexión que yo tenía con una persona y que mis guías espirituales estaban detrás de ello por eso conozco muy bien los sueños los interpreto los tengo no simplemente con personas que están a mi alrededor sino con incluso con gente que ya no está tengo sueños premonitorios los conozco muy bien los apuntó todos porque me dan muchos avisos señales cosas que suceden incluso conecto con las personas y recibo mensajes si vosotros estáis sintiendo todo esto confiad en ello porque no es una locura estáis despertando quiero que apuntéis vuestros sueños que os dejéis llevar por lo que os dice la reina de copas porque no no simplemente viene del inconsciente colectivo esta información o de vuestra persona mentalmente todos nos podemos conectar no hay algo más hay seres espirituales ángeles arcángeles dios y muchos más que pueden ser vuestros guías familiares alguien que vosotros queríais mucho y os están ayudando también en este proceso cuál es el fin de que os sintáis feliz felices completos desarrollando vuestro trabajo ayudando a otros siendo buenas personas y también que estéis en unión con vuestro amor no no estamos aquí para estar separados de nuestro hogar no tiene sentido si alguien nos ha dicho eso es una mentira nuestro destino es estar juntos es el amor más puro que hay entregados a él confiad que habrá una manifestación asumidlo decídmelo otra vez en los comentarios porque me encanta cuando lo leo y me decís yo soy el marido yo soy la mujer de tal persona por eso os explico todo esto esta baraja no es casual no la hice tampoco para ganar la hice por amor la hice para ayudar a la gente por eso la hice porque yo he estado en todos esos estados ciclos los conozco y estoy aquí también para ayudaros a vosotros para que mantengáis la fe y si lo hacéis tendréis esto este reencuentro muy hermoso aquí también puede haber parejas relaciones que hayan sido contratos legales pero sois personas que os comunicáis con esta telepatía con los sueños estáis sintiendo en vuestro corazón porque es ahí donde las llamas almas gemelas nos conectamos a través del chakra del corazón por eso haced meditaciones lo sabe lo sabe y te mira quiero que os fijéis bien este rey de copas y aquí ella está aquí en la noche mira cuánto te tengo que dar si te tuviera en mis brazos ahora mismo yo dejaría todo lo que tengo porque no me importa el mundo material no me importa todo lo que he conseguido no me importa la riqueza te amo avanzada amigos que tengo a cáncer y como os he dicho sois personas muy compatibles si sois mujeres reina de copas madre muy solidarias artísticas espirituales decirme quiénes os dedicáis al tarot reiki es un oficio que hacéis por los demás incluso puede estar relacionado con la salud porque es que ya tengo aquí dos profesiones que me hablan mucho de incluso podéis trabajar en una clínica hospital a cuidar a otros residencias estáis haciendo algo algo muy grande por otros y sois como ya os digo almas llamas gemelas destinados a estar juntos no llegasteis a este mundo y os reencarnasteis para estar separados no aceptar ya quienes sois y como os he dicho también amigos si sois la divina femenina expresáis vuestras emociones tenéis unos sentimientos muy muy arraigados y no os da miedo confesarlo pero a él sí él es el divino masculino y se siente mucho más como os diría le da más temor abrir su corazón a pesar de quereros también puede haber un poquito de ego también os lo digo bien qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir fuego que os he dicho que aquí había muchos deseos ardientes va a consumirse esa pasión que lleváis esperando mucho tiempo qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir empezamos con aries os acordáis y ahora aries leo y sagitario tenemos todos los signos presentes aquí vamos a ver qué siente esa persona por vosotros amigos caballero de copas una tirada con mucha pasión va a venir con algo y por supuesto que os he dicho rey de copas amor y aquí viene con toda una declaración tenemos a piscis qué hermosa reconciliaciones aquí nueve de espadas géminis así os sentís vosotros o vosotras sin esta persona decidme quiénes de vosotros no podéis dormir tenéis pesadillas y os abrumáis porque ya tenía la carta de rendirse y tengo esta también aquí simplemente es vuestra razón dando vueltas teniendo pensamientos que no debéis tenerlos qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir soledad tengo aquí a virgo el ermitaño está buscando respuestas dos de copas amor en espejo mira que os he dicho seis de copas tengo aquí unas cartas maravillosas yo soy tú y voy a ver que tengo la base de la baraja confusión mira mira mucha 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 pasión aquí tenemos a la luna neptuno pistis que nos habla y está muy ligada también esta carta porque nos habla de no dormir bien incluso muchos de los que estáis aquí podéis estar agotados mentalmente porque la luna juega con nuestras emociones nos hace tener un estado muy ilusorio y os leo dudas miedos fuera de control algo oculto las fantasías pueden estar llevando el límite a tu pareja si te sientes perdida trata de calmarte porque no es la realidad justo lo que nos dice el nueve de espadas no estáis solas haz de bastos mirar teníamos aquí ya el fuego muchas ganas de consumir esta pasión tengo bastantes cartas que hablan de parejas contacto físico hacerte el amor orgasmo éxtasis unidad placer la energía creativa y sexual de tu divino masculino es una explosión más allá del mundo material él te percibe como una vasija sagrada de la creación lo eres todo mira quiere sentir sentir tu rostro acariciarte llegar hasta el éxtasis contigo despertar está feliz aquí en el agua lo hará amigos ya tenía aquí signos de fuego aquí también aries leo y sagitario la luna la luna fuente de creatividad de fertilidad de poder y energía femenina tiene esta sombra en el tarot no os dejéis arrastrar por tantos pensamientos sé que hay personas que le estáis dando muchas vueltas os sentís oprimidas como que sin él no podéis vivir no entendéis tantas cosas vuestra separación de eso nos habla debéis apartar esos pensamientos porque muchos no sirven para nada así es se vuelven cíclicos obsesivos y de eso nos ha dado nos hablan las espadas sí que es necesario que utilicemos la razón pero aquí no se vuelve un tormento esperada que salga el sol todo tiene solución amigo no estáis solos yo puse otro perrito aquí en la luna está en la carta original representa al amigo fiel el loco empieza esta aventura con su mascota y lo acompañará siempre y aquí en la luna también está la sacerdotisa confiada en vuestra intuición sabiduría en vuestros sueños os voy a leer tengo aquí fuego de la pasión aries leo y sagitario explora toma decisiones abre tu energía masculina necesitas confiar en tu intuición y aprovechar tus canales de inspiración es hora de crear amigos no me importa que estéis dibujando que estéis haciendo cualquier tipo de proyecto que sea artístico que os guste bailar hacer gimnasia pintar cuadros hacer puzles hacer joyas que es lo que hacéis porque el fuego nos habla los bastos este es un as de bastos aunque yo ya tengo tengo dos cartas en mi baraja está como veis pero son iguales presentan la pasión y la creatividad y la intuición hacedme caso vuestra energía y que sé que tenéis mucha energía sexual acumulada si no la estoy compartiendo no la desvíes con personas que no sean vuestro amor ese es mi consejo no es cuestión de moral sino de que no desperdicieses tan a gran energía y volcadla en trabajos creativos porque esa es una forma de transmutar la energía sexual tenemos aquí caballero de copas piscis muy amoroso mensajes esto vais a recibir de esta persona mensajes emails llamadas flores tu gemelo está decidido a regalarte algo que no esperas desea hacerte feliz declarándote su amor y siendo tierno contigo y ya teníamos aquí amigos la carta de la gratitud y la carta del rey de copas tres cartas con flores va a venir con regalos va a haber un encuentro también muy explosivo íntimo ganas de recuperar el tiempo perdido tengo aquí la carta del nueve de espadas voy a poner esperar tengo aquí piscis tengo los signos de fuego escorpio otra vez escorpio cáncer y esta es géminis la dualidad de los gemelos insomnio pesadillas quinta dimensión terceras personas quien de aquí se encuentra también en ante una relación donde haya alguien más es no tienes contacto con tu gemelo y te sientes vacía no puedes luchar en esta tercera dimensión busca tu propia felicidad es hora de despertar de esta pesadilla esta chica está en una cama no puede dormir a veces llora lo ve todo negro pero simplemente esos son sus pensamientos es su proyección es su proyección parte también de la luna de la noche tiene una colcha que la cubre con todo el cariño y el amor del resto del mundo porque vosotros no estáis solos vuestro dolor y vuestra alegría felicidad son compartidos por todo el planeta confiad en mí salid de aquí no os rindáis aquí a géminis el ermitaño virgo decisiones autodescubrimiento fe aunque ahora se encontráis separados debes mantener la fe en ti misma deja que él concluya sus procesos y vuelva cuando esté preparado no seáis impaciente el amor eterno no es así tenéis prisa que es el tiempo si el tiempo no existe os habéis amado en la eternidad y lo haréis seguís haciendo eso y ahora os preocupáis por este mundo por el terrenal por vuestro ego con impaciencia con nerviosismo con ese nueve de espadas no pudiendo ni siquiera dormir no amigos eso no es el amor quiero que estéis en calma felices y felices para mí suelo decirlo siempre no es pues estar en un estado pletórico todo el día no no se trata de eso sino de estar tranquilos yo me siento así siempre estoy tranquila he llegado a este estado de calma gracias a todas las experiencias que he tenido en mi vida y vosotros también lo haréis y tengo aquí maravilloso dos de copas contratos legales que van a ocurrir incluso esta persona ya os he dicho antes con el rey la reina de copas que puede ser alguien con quien hayáis convivido o haya sido vuestra ex mujer o ex marido sois dos personas completamente afines mirando en la misma dirección ayudando a la gente vuestro trabajo es el servicio al mundo no me refiero a un trabajo más bien como os diría metódico no incluso puede haber aquí gente que seáis profesores abogados psicólogos estáis haciendo eso por el mundo y lo estáis haciendo muy bien este dos de copas es el amor en espejo almas llamas gemelas tenemos aquí a cáncer mucha presencia de otra vez como habéis visto de signos de agua realmente de todos pero cáncer pistis y escorpio están siempre presentes yo soy tu sincronicidad de señales ya lo teníamos aquí reina de copas os lo está diciendo tu llama gemela es un reflejo de ti misma ambos sentís las mismas emociones y os prometiste encontraros en esta vida cuando yo os digo amigos que está aquí os voy a poner que es virgo quienes sois virgo también voy a enseñar esto mirad que sincronía con las cartas dos de copas seis de copas reina de copas y que hace todos me están hablando de sueños telepatía de recordar vidas pasadas de estar muy conectados con esta persona sintiendo su alegría tristeza palabras en vuestra mente yo sé lo que sentís hay tantos momentos en que veis su nombre en la televisión en una serie en una película en un periódico en un artículo digital en un libro su nombre os llega a la mente su apellido de repente estáis viendo algo en la televisión y sale su nombre no es casualidad es una forma de comunicarse con vosotras lo veis lo veis aquí ambos sentís las mismas emociones yo os prometisteis encontraros en esta vida vidas pasadas mi amor por ti es eterno te veo tantas veces me sentí perdida no sabía quién era casi ni me importaba andar por las calles no sabía el sentido que tenía mi vida ni mi propósito hasta que te reconocí ya no tengo que mirar hacia otra parte te amo te amo como esta niña te amo con todo mi corazón y esa persona también os ama dejad que la reina de copas os guíe aquí hay un contrato también eterno en este dos de copas se encuentra una pareja cada uno con su copa porque no tienen que intercambiarse la porque su propio amor y dignidad y sobre ellos está el caduceo que es un símbolo de comercio y de unión también matrimonial para toda la vida decidme si habéis estado ya también conviviendo con él o con ella y si no se dará esta unión os quiere tanto os ve así y además muy muy hermosa con un corazón al descubierto nunca encontrado una persona como vosotras o vosotros nadie que le ha llamado a que le ha llamado de esta manera e incluso aunque haya conocido otras personas ni siquiera le importa como son físicamente ni lo que le pueden ofrecer porque solamente existís vosotras o vosotros sois únicas no existe nadie más no hay otra mujer en este universo para él o para ella maravillosa maravillosa cáncer y aquí tenemos otra vez cáncer virgo ya habéis visto que han salido muchísimos signos sin todos los signos de aire tenemos a todos los signos de tierra tenemos a a escorpio cáncer y piscis también tenemos a géminis decidme en comentarios quiénes sois confiad en este camino en todos los mensajes que nos están dando las cartas y sed fuertes tenéis un corazón para amar toda la vida pues ahora lo que voy a hacer es sacar mi baraja de mensajes y voy a sacar seis cartas a ver qué nos tiene que decir esta persona que siente esa persona por vosotros y que os quiere decir aquí tengo un 4 de copas chakra del corazón bloqueado necesito espacio para aclarar mis dudas tengo miedo de sentir aquí quien tenemos otra vez a cáncer esta persona en un momento dado de su vida os rechazó es una carta que ya habéis visto que sale muy frecuentemente porque nos habla de que si sabe los sentimientos que tenéis por él o por ella y sin embargo tenía el corazón bloqueado eso es lo que hace en esta carta no está meditando no está apartada esta persona pero os quiere os quiere y siente que en un momento de su vida os dijese que no aquí nos ha pasado que esta persona os dijo ahora no quiero tener una relación no siento nada por ti no quiero estar contigo simplemente eran miedos que tenía por experiencias pasadas pero no era la verdad y se arrepintió se arrepintió de perderos no perdáis nunca el tiempo amigos aprovechadlo no tengáis ego el ego es nuestro mayor enemigo posesión me siento frustrado por no poder estar a tu lado me matan los celos al verte feliz con otro es alguien que os he dicho que se estaba mirando espiando teniendo control es alguien poderoso muy es una figura muy masculina que le gusta y tener ese cierto control sobre vosotras no le gusta que podáis estar con otros ni que os digan pues algún cumplido no tiene celos muchos celos en muchos decirme si vuestra persona es así incluso puede haber os visto en alguna foto en el facebook en alguna red social y si os ha visto con algunos amigos o muy bonita ha sentido celos celos que os he dicho que os he dicho de la intimidad intimidad he estado intimando conmigo mismo pensando en las veces que hemos hecho el amor no hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú ya lo teníamos mira intimidad intimidad la misma energía es una persona que os he dicho que ya estaba fantaseando en privado que tiene algo vuestro puede que en muchos casos sea algo material pero ya no simplemente me estoy refiriendo a un regalo puede ser un libro no yo quiero decir como os he dicho antes que siento que sea alguna prenda algo que él pueda oler de vosotros o vosotras recuerda muy bien vuestro vuestra fragancia incluso el perfume que usasteis veis como todas estas fotos que yo tengo aquí él la está sintiendo y percibiendo esto es lo que hace y tiene conversaciones íntimas incluso en su móvil o en su mente y las piensa constantemente para llegar a este extremo os lo he dicho no hay otra mujer u otro hombre que le haya hecho sentir lo mismo no importa quien haya conocido esto no se trata de belleza física ni de edad ni de estatus no se trata de esto se trata de las vidas pasadas mirad aquí está la pureza el amor eterno no se vale de lo que conseguimos en el mundo esta persona y tú no os amáis por lo que tenéis por puede ser por una riqueza por una casa no le amáis porque es vuestro hogar y estaríais como está al modo llama gemela hasta el fin de los tiempos incluso así desnudos sin tener que aparentar sin secretos esto es lo que siente esta persona muchos deseos qué siente esa persona por vosotros y qué mensaje quiere daros amigos es que esto menos mal que las tiradas perdonad que son así en yo las hago no las edito tal cual grabos no hay cortes y luego la subo a youtube la misma carta 6 de copas escorpio vidas pasadas me reencarnaré eternamente hasta estar contigo almas y llamas gemelas aquí escuchadme lo que tengáis en el mundo material no importa os acabo de decir justo antes de que saltas esta carta que ni vosotras le amáis por lo que tiene ni él tampoco no a veces incluso algunas personas me han dicho que se sienten vulnerables o inseguras con falta de autoestima porque creéis que hay que arreglarse mucho o que se enamorará de los trajes que os pongáis o de los estudios que tengáis no es así somos una energía creéis que alguien ama la pureza de la vida de las cosas como ve esta niña aquí jardines flores el sol los árboles porque los ama porque porque emergen de la tierra porque tienen pureza por eso los ama no importa como este el tronco no importa tampoco tampoco si las hojas se caen y están marchitas las flores tampoco como está su pelo tampoco si es mayor se aman se aman como la primera vez que se encontraron eso es lo que siente escorpio escorpio de nuevo voy a sacar dos cartas más como veis las cartas se repiten otra vez lo que ya os decía antes hastío no se siente feliz si tiene otras relaciones se siente vacío solo indivisible una tirada con una gran energía de amor adiós un 8 de copas tenemos aquí la base de la baraja me fui porque nuestra relación no funcionaba bien no sé si todavía estarás esperándome esta persona cuando yo tengo el 8 de copas delante se fue con las copas llenas pero también va a haber un regreso al hogar de eso nos habla esta carta de enmendar errores muy asociada a la luna al subconsciente y volverá ya lo creo que volverá debe tiene asuntos pendientes con vosotros y vosotras dedicatoria ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti quienes habéis sentido que en spotify instagram youtube en cualquier red social esa persona decía algo para vosotros o vosotras o incluso de una forma indirecta puede ser que no escribiese nada pero compartiese algo amistad tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante necesito tus consejos y escuchar tu voz karma y destino siento no haberte dado razones necesito volver y explicarte porque lo hice y lo hará libra lo hará aquí teníamos hastío mis relaciones se sienten vacías y sin pasión el miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti todo lo que encuentras a esta persona en su vida no le hace feliz por completo el tarón nos habla de equilibrio para conseguir ser felices no podemos solo tener una cosa amor por ejemplo no amor más la verdad de las espadas más los bastos que son nuestra intuición creatividad fuerza sexual y también los pentáculos hay que estar aquí en la tierra trabajar y dar un servicio al mundo de eso nos habla este equilibrio y esta persona por más personas que o sea que relaciones que haya tenido se ha sentido así no le llenan está buscando a su vida pasada os está buscando a vosotras y a vosotros se mira en el espejo y te ve porque no tiene que buscar fuera os recuerda permanentemente indivisible hay días en que me pesa el cuerpo es como si pudiese sentir tu dolor físicamente la reina de copas ya nos hablaba de ello y teníamos también al caballero de copas que son personajes en el tarot que son muy sensibles tienen poderes psíquicos y estáis conectados los dos os habéis sentido así como que os duele incluso el corazón la cabeza a veces os mareáis sentís que os falta energía tan cansados que os he dicho que las energías se vuelcan llegan no solamente a vuestra persona sino a quien queráis te siente os estáis comunicando los dos quiero que me digáis en los comentarios quienes habéis sentido mensajes de esta persona incluso una canción que os ha sonado y que de repente os habéis acordado de lo de ella algún tipo de post en las redes sociales que ya es dicho esto es para mí qué sueños tenéis qué números veis porque toda esta serie de señales os están guiando para reuniros con vuestra alma o llama gemela debéis ser fuertes y mantener la fe porque todo esto es posible y ahora voy a sacar viendo que estén todas las cartas porque os lo enseño estaban aquí estas que y no quería mezclarlas bien pues ahora vamos a ver qué mensaje me da el tarot voy a poner estas un poquito más retiradas luego me diréis en los comentarios qué signos sois otra vez siento la presencia de muchas madres o tenéis hijos con otras relaciones o con esta persona aquí hay ganas también de embarazos o chicas embarazadas pero mucha ternura tengo la divina femenina por tanto y ya sé qué sois amorosas vuestro corazón está al descubierto y también nos ha dolido mucho esta separación voy a preguntar como consejo para vosotros que me dice el tarot qué siente esta persona por vosotros qué siente esta persona por vosotros y qué va a ocurrir qué siente esta persona por vosotros y qué va a ocurrir sé que los que estáis aquí tenéis esta conexión incluso puede que llevéis años buscando respuestas a porque os sentís así que sucede os puedo afirmar que es muy real qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir amigos me gusta hacer las tiradas así porque como veis las perdonad intento ponerlas aquí porque esto esto es la misma carta dos de copas cáncer que va a pasar unión para siempre mirad tenemos la pareja aquí yo soy tú te estoy viendo mira mira mirad cómo está él pendiente de esta chica sois muy atractiva y recordad que cuando lo digo por favor no penséis que el atractivo se basa en la edad o en una vestimenta en maquillajes no es así sino en vuestra iluminación en vuestra mirada en cómo sonreís le gusta mucho esta persona es divertida nos ve así muy expresiva ya lo tengo con la reina de copas muy amable simpática y aquí tienen veis lo que tienen dos caracolas se están comunicando es que mirad qué maravilla y aquí hay una estrella de mar aunque estéis distanciados de esta persona os estáis enviando mensajes qué ocurre cuando os ponéis la caracola que escucháis unidos para la eternidad contrato legal eso es lo que va a haber entre vosotros esta persona está deseando acercarse y de tener un matrimonio un hogar en común ya es hora de que volváis a vuestra casa os lo he dicho siempre pero de esto hablo del amor eterno yo no estoy hablando de relaciones comunes hablo de decir estoy con esta persona y la amo tanto he llegado hasta aquí para estar con ella y soy feliz una estrella aquí otra mirad ella está como casi desnuda porque ya sabéis que no tiene nada que ocultar se comunican que os está diciendo decidme en los comentarios también qué palabras os llegan a la cabeza os mira y es una mirada de profundo amor de ternura maravilloso dos de copas cáncer no me digáis que esto no es mágico y voy a ver que tengo en la base de la baraja amigos los tres de copas el ermitaño virgo ya había salido respeta de este tiempo de introspección porque está buscando su propia sabiduría es un ciclo que todos debemos de cumplir ganas de qué de celebrar de divertirse es una carta muy hermosa para mí el 3 hemos empezado por el 3 de bastos otro 3 de copas celebración 2 de copas está hablándome de un matrimonio y aquí de que celebrar con amigos puede ser boda un bautizo el nacimiento de un niño estar con amigos es una celebración por todo lo alto con sentimientos muy sinceros os vais os vais a ver así con el mar aquí sabéis que me recuerda esto cuando estoy hablando de las caracolas como si tuvierais imaginaos ya no hay whatsapp el whatsapp no es tan importante aquí la comunicación a través de los pensamientos de los sueños estáis escuchando su voz lo que piensa y lo que siente esta persona como indivisible os sentís mutuamente mira qué bonito el 3 ya lo sabéis es un número la santísima eternidad renacimiento con el 10 de espadas se acabó lo que ya no funcionaba el 10 de espadas para mí es es géminis veis es una carta también positiva aunque la veáis así pero ya un final de ciclo va a comenzar otro y justo al lado tenemos el loco mira el cero el infinito acuario urano ya es hora de dejar atrás lo que os hizo daño incluso si eran tendencias obsesivas y adicciones porque el 10 de espadas también me puede hablar de conductas peligrosas de situaciones muy incómodas de traiciones pero ya está es hora de renacer con un nuevo periodo para vosotros con el loco salta directamente no tiene que pensárselo decirme quiénes sois acuario me encanta acuario los enamorados amigos dos de copas los enamorados el arcángel san rafael que ya sabéis qué significa rafael medicina de dios un ángel que hemos visto antes que que representa a las personas que se dedican a la salud médicos enfermeras asistentes sociales terapeuta psicólogos sana los enfermos eso es lo que significa rafael y también es el arcángel de los viajeros y el que bendice a los matrimonios para que tengan una unión feliz los enamorados géminis un 6 donde brilla el sol donde está el chakra del corazón aquí hay un reencuentro muy muy hermoso boda el papa tauro un compromiso con contrato legal mirad decidme que no es hermoso que hermoso voy a dejar aquí el 2 de copas y como veis las cartas saben lo que tienen que decirnos sí amigos dos de copas mirad qué maravilla cáncer otra vez cáncer otra vez y con las cartas que tenía el consejo más grande que os puedo dar es que sigáis siempre hacia adelante por eso me gusta tanto acuario que es una gran renovación con partes similitudes con escorpio porque escorpio es mucho más profundo con plutón es la muerte el renacimiento pero acuario es transgresor no le importa lo que haya pasado es también hora de mirar hacia el futuro en este 2 de copas estar juntos llega también hora de comunicación va a darse a través de redes sociales emails whatsapp pero esta persona os va a decir algo os está mirando buscando ya os lo digo yo qué va a hacer con su caracola hablar con vosotros y vosotras maravilloso decirme todo esto que signos sois mucha presencia de todos esta noche y ahora sí voy a sacar las tres opciones y hacer espacio amigos 1 2 y 3 ya os voy a presentar las tres de acuerdo pues tengo la primera opción una varita de cuarzo rosa esta la voy a dejar como primera opción la segunda es una matista las tres piedras me gustan muchísimo y la tercera es un lápiz lazuli natural muy hermosa también que vosotros decidid por vuestra intuición y voy a sacar las cartas que puede utilizar porque algunas son para contenido de mayores hacer un poco despacio porque ya sabéis cómo voy a sacar las cartas y vamos a ver el deseo íntimo de esta persona voy a abarajar luego extenderlas voy a abarajar las durante no las voy a coger sino que las extenderé qué deseos tiene esa persona por vosotros y vosotras y ahora voy a extender las cartas ya sabéis que voy a coger como siempre tres vamos a ver la primera opción esta la segunda opción esta y está la tercera opción voy a retirar ya estas cartas y ahora os voy a sacar esta carta de aquí que es la que me tenéis que dejar en los comentarios aquí tengo a los amantes géminis la carta muy hermosa ya la hemos tenido la hemos visto en la anterior baraja y esta es la carta que debéis escribir en los comentarios contadme vuestra historia ponen el nombre de esta carta y por qué queréis la baraja mira qué hermosa así os vais a ver con esta persona porque es para vosotras y ahora sí voy a voy a destapar las opciones la primera opción el cuarzo rosa quienes la habéis elegido bien tentación sea atrevida conmigo y muéstrame cuáles son tus fantasías más ocultas y prohibidas a alguien que os he dicho que le gusta dar mucho placer luego me diréis que habéis elegido cada uno de vosotros la segunda opción déjame servirte comida en los dos de ahí he seleccionado como unas creo que eran ochenta y tantas cartas amigos confía en mí cierra los ojos y prepárate para disfrutar de todo lo que voy a poner en tu boca ahora juegos en la cocina con alimentos incluso con hielo cuando dice esta carta puede ser fresas con nata helado algo muy dulce que quiere compartir incluso le gusta estar en la cocina y abrazaros besaros y tener juegos eróticos y voy por la tercera vamos a ver masaje decime luego con que os sentís más identificadas o identificados relájate y túmbate sobre la cama para masajear y acariciar tu cuerpo vas a sentir el amor con mis manos tres cartas que me hablan fijaos entre tantas de daros placer déjame servirte cuéntame cuáles son tus fantasías más ocultas y prohibidas porque quiero complacerte y aquí también déjame masajear tu cuerpo tocarte acariciarte que habéis elegido y que os gusta más porque esta persona aunque son opciones diferentes le gusta también la sorpresa y que os sintáis a gusto tres cartas que me hablan también de estar en vuestra casa mirad que tengo cartas pero en casa pues en la habitación en un salón en casa cocina salón y esta también está en la casa le gusta mucho la intimidad más que por ejemplo estar en un lugar público sino controlar las situaciones tener ese poder le encantaría que ahora vosotras o vosotros estuvieseis allí con él o con ella y ser casi una anfitrión tiene muchas ganas de veros y de sentiros ya lo sabéis pues bien amigos hasta que he llegado es una lectura muy extensa pero ya sabéis que yo llevaba días sin grabar nada y mis tiradas dura dura lo que mi intuición me dice que necesito para mostraros a vosotros mensajes y además utilizo muchas barajas estoy muy feliz de todos vosotros de los comentarios que me dejáis recordad que voy a seguir grabando este mes de diciembre que también vais a tener los horóscopos y que más el sorteo recordad dejar los comentarios en este vídeo no en otro porque yo haré el sorteo con este enlace podéis dejar todos los comentarios que queráis si queréis dejar 10 comentarios entonces pues tendréis más participación porque como en la web pondré el enlace y entonces me seleccionará uno que alguien ha dejado 20 comentarios tendrá más opciones así que podéis dejar todos los que queráis pero que tengan sentido no dejar un comentario o soy primera no dejadme necesito conocer vuestra historia aunque sea breve porque queréis la baraja es muy importante porque a mí no me preocupa lo que valga realmente sino que os ayude es muy especial los he dicho y vas a quien quien la tenga va a empezar a experimentar cambios en su vida es mágica os lo digo así trae buena suerte trae manifestaciones a la gente que la tiene así que contadme vuestra historia y qué carta he sacado en el final en el final eso es lo que os pido y que estéis suscrito al canal porque luego lo comprobaré no hace falta luego que dejéis en otros vídeos más comentarios del sorteo aquí os encantará espero que gane quien pues se lo merezca quien haya dejado más comentarios yo mis deseos van para todos vosotros como va a ser al azar pues no lo sé así que os deseo muchísima suerte a todos ese va a ser mi gran regalo de navidad además de grabar más lecturas y por supuesto se envió desde aquí todo mi amor un fuerte abrazo os quiero mucho amigos gracias de corazón por todo lo que hacéis por es increíble increíble que en tan poco tiempo hayamos llegado hasta donde estamos somos ya una gran familia y vais a conseguir todos juntos yo también tengo mis propios sueños lo que desees seguir decídmelo decidme quiénes sois vais a manifestar cada sueño un fuerte abrazo muy buenas noches y nos vemos en la próxima lectura muchas gracias amigos gracias